Con su andar pausado llega cada día Juan a la Delegación Provincial de la Agricultura. Su pasión por la medicina veterinaria lo trajo hasta aquí hace ya varios años, tras un largo quehacer como profesor de la materia en la Universidad de Granma. Hoy, este especialista del Departamento de Salud Animal recuerda sus inicios en la importante rama y siente gran satisfacción por su ejercicio profesional y las oportunidades que tuvo para crecer. En el año 1968, donde el estudio inicial fue como técnico en la fisiopatología de la reproducción en La Habana, después en Villa Clara me formé como médico veterinario. Yo pasé a trabajar aquí en la Universidad de Granma, donde impartí varias disciplinas, sobre todo como era la fisiología y la fisiopatología de la reproducción. Para este hombre que por 30 años ejerció la docencia fue un deber la superación constante. Ello lo llevó a convertirse en doctor en ciencias, desarrollando importantes proyectos investigativos en las áreas que más le apasionan dentro de la veterinaria. Un experimento que lo desarrollé en Iguaní y otro experimento que lo desarrollé aquí en el Dátil. En Iguaní trabajé con la raza Charol por la importancia que tiene de ese origen, de venir de Canadá y los retomantes a adaptarse a un clima como el nuestro. Y en el Dátil desarrollé el doctorado sobre la raza Charol en aquel tiempo. Dentro de ello logré hacer dos doctorados en uno. Un doctorado en clínica y un doctorado en endocrinología. Juan acumula ya más de cuatro décadas de trabajo. Hoy atiende en la Dirección Provincial de Veterinaria los programas Equino, Bovino y Bufalino. Y desde su quehacer se siente cada vez más comprometido con el bienestar animal. Por eso agradece la aprobación en nuestra isla de la ley que protege a los animales. Hoy por hoy con el concepto de recuperación ganadera tenemos que tener en cuenta estas cosas que estamos planteando. Si tú proteges, lógicamente tú cuidas. Y si cuidas, la especie crece. Catibusca León, en directo.